Aparte de eso, en el lugar se han grabado videos musicales, incluyendo uno de Boonbury. De la misma manera, si bien esas leyendas y casos ya mencionados son más famosos, el lugar es tan antiguo que está repleto de muchas otras leyendas, incluyendo la de una pareja que fue enterrada junta y que cumple favores a aquellos que les traigan regalos, y la de un muro en el que supuestamente se puede ver, por las noches, el rostro de un joven que se quitó la vida ahorcándose en el lugar. La visita al lugar es bastante económica, y como ya mencioné, se necesita un permiso especial para tomar fotos y grabar, pero como he mencionado, del lugar han salido algunos de los metrajes y fotos paranormales más conocidos del mundo, y año tras año cosas extrañas se reportan en el lugar, especialmente para los que lo visitan de noche, aunque tristemente, de noche no se permite grabar debido a que el flash de casi todas las cámaras daña la estructura de las tumbas. Es un lugar que recomiendo visitar si eres amante de todo lo relacionado con lo paranormal. ¡Gracias! ¡Gracias!